Habían dos novios chilenos, de estos que se mastican los dientes dentro de las uñas. Los que van con las maletas pero sin maletas, ¿ya? Entonces, van así como... ¿Y sabes qué? Te tengo una sorpresa. ¡Edu! ¡Muchas, Edu! Sí, te tengo... Sí, Furni. ¡Oye, Furni, Siedo! ¡Oye, Furni, Furni! ¡Mua, mua, mua, ese davandecito! Lindo cara. Y resulta... ¡Oye, sí, te tengo una sorpresa súper bonita! ¡Tengo unos pasajes al canine! ¡No, en serio! Ya, 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 agarran sus huevas. Agarran todos los cosméticos, todas esas chaquetas europeas, todo eso. ¡Oh, de esas, de esas! ¡Oh, de esas! ¡Oh, de esas! ¡Oye, San Luis, va! ¡No me agarran todo eso! No me vengas yo, pues, espérate. Y agarra, ¡ah, Iván! ¡Cómo he visto mi chaqueta! Y lo de mi chaqueta, Iván! ¡Oye, sí, Furni! ¡Oye, oye, no! ¡Van las buenas locas, locas! ¡Van, Iván! Y se empiezan a... Y van y se ponen en la playa, así, una agarra, una crema, así, se empieza a echar, y se empieza a echar. Pero ¿para qué te echas crema con los ojos cerrados? Pues, si, ni vea. ¡Oh! ¡Qué rico! ¡Qué rico! Oye, sí, sí, oye, ya vamos al hotel, vamos al hotel, qué sé yo, y van por región. Oye, que está lindo acá, que está lindo acá. Oye, sí, yo pase por acá. Oye, ¿hay una calculadora en el refrigerador? Una calculadora, sí, pues, que tengo todo fríamente calculado. ¡Oh! ¡Oh! ¡Sí, Edu, qué lindo, qué lindo! ¿Sabés qué? Tengo un panorama esta noche, vamos a ir a un nado de cueva subterránea. ¿En serio, Edu, así, furnillo? ¡Oh! Y se va, y se va a la vera. ¡Oh! Y se va a la vera, ¡oh! Y así, la vera, así. ¡Oh! ¡Ay, qué fiesta! Y se va a la vera, así, sí, sí. Y se limpia los lentes, la pone ahí. Y se limpia los lentes, se limpia los lentes, y se lleva a bailar, ¡oh, ya! Y va, y se ponen las veas apretadas, y va a nadar, nadar, y nadar, y de repente llegan como una parte súper loca, así, como más subterránea, así. ¡Oye, está! Oye, hay un acantilado, y debe estar, oye, como más profundo ahí. Pero, ¿quién se tira, tú? Yo, tú, ya, pues, Edu, tú, no, furnillo. ¡Oh! ¿Quién se tira, quién se tira? Ya, 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 yo, entonces yo me tiro. Y va el Edu, agarra vuelo, ¡pah! Y se pega un vuelo, pero del ángel, así. Pero, el güeón voló, güeón, voló. El güeón voló, voló. ¿Le va a ver qué? Volaba, 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 el güeón, volaba. Y se tira así como un trompo, ¡pum! Y se zambulle, perfecto, el piquero, y sale así, y hace así. ¡Fah! 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 ¡Ay, cómo está el agua! ¡Ay, está súper helada, está como el pico, entonces se me tiró de poto! ¡Ah!